Aquí estoy yo, el timbaero, esta presentación se la dedico a toda mi fanaticada, les digo bienvenido a la música. Aquí estoy yo, el timbaero, esta presentación se la dedico a la música. Aquí estoy yo, el timbaero, esta presentación se la dedico a la música. Aquí estoy yo, el timbaero, esta presentación se la dedico a la música. ¡Vamos! Este disco, el timbaero, lo sonó, lo berrateó, lo vaciló primero. Este es el original, el que escuchan por ahí es reclamado, pura reclamación nada más. El timbaero viene pegando éxitos a montón, borrando campeones de pura bulla, de pura cotorra. ¡Potorra, potorra, potorra! ¡Ven o ven, potorreo! El timbaero, el timbaero, el timbo de moda, que a su fanaticada no incomoda. Por eso en sonido y en música nunca voló. ¡Ven o ven, potorra! ¡Ven o ven, potorra! ¡Ven o ven! ¡Está sonando el timbalero! ¡El que resbala! ¡Pero nunca se cae! ¡Ariga y huevota! Porque siempre está en la pelea Por tener buena música Y en el mejor sonido Y en el mejor sonido Pasarán los años Pero el vacile del timbalero Este primero Timba, timba, timbalero El más sabroso, el más bacano Tomarán los años Gracias.